¿Cómo están? Bienvenidos, en este video vamos a hablar sobre algunas noticias del mundo de BL bastante importantes, así que diciendo esto comenzamos con el video. Y bueno, les cuento de que el día de hoy, 20 de marzo, es el cumpleaños de nuestro querido Per, el cumple 21 añitos. Y pues lo celebró al lado de todos sus fans, estuvo compartiendo bonitos momentos con todos ellos. Además también algunas personitas le enviaron algunos saludos. Y pues adivinen quién los saludó, pues nuestro querido Zane, ¿sí amigos? Esto es algo lo cual emocionó a muchos fans, pues ver que nuestro querido Zane le envía un tierno y lindo saludo a Per. Además también Per está bastante contento, como sabemos en sí los chicos Per y Zane se conocen desde hace mucho tiempo. Son muy buenos amigos, desde Love a Chance, ¿no? Desde ahí se conocen y pues definitivamente se quieren bastante. Este fue el lindo saludo, así que déjenme acá abajito los comentarios de ustedes qué opinan. Y pues feliz cumpleaños a nuestro querido Per. Ahora hablemos con respecto a esta interacción la cual tuvo nuestro querido Zane junto con todo el elenco de la serie Cutie Pie The Series. En sí les voy a contar aquí lo que algunos fans mencionan con respecto a esto. Bueno, les cuento de que los chicos de la serie Cutie Pie The Series estuvieron presentes en un programa el cual Zane está como presentador, como MC. El cual se llama Tipo Stage. Y en este programa estuvieron, pues sí, estuvo Nunu, estuvo también las otras parejas, ¿no? Las cuales vemos en esta hermosa serie BL. El programa a mí me encantó bastante, además podemos ver las bonitas interacciones de los chicos, escuchamos cantar pues a todo el elenco de la serie Cutie Pie, el UST. Además los chicos son muy respetuosos y también muy profesionales al momento que estaban haciendo la entrevista. Y bueno, les voy a contar aquí algunas cosas que algunos fans mencionan en las redes sociales. Algunos fans mencionaban de que, por ejemplo, sí estaba un poco raro, extraño, un poco incómodo al momento en el cual estaba siendo entrevistado por Zane. Como les dije, yo no vi nada raro, yo no vi nada raro, es más, vi de que los chicos se llevaban súper bien, súper bonito. Pero pues algunos fans mencionan de que hubo un poco de incomodidad. Así que bueno, aquí les dejo otros momentos y pues díganme ustedes qué opinan sobre esto. Y ahora hablemos sobre esta serie BL Nog Me la cual acaba de terminar el día de hoy. Ay amigos, siento un gran vacío de mi corazoncito, me siento triste. En lo personal me gustó bastante esta serie BL. Y bueno, les cuento algo lo cual la directora publicó en sus redes sociales con respecto a esta escena. La cual podemos ver aquí, donde los chicos pues fueron pues metidos, ¿no? Esta camioneta y se los estaban llevando para desaparecerlos. Es una escena en la cual creo que todos nos quedamos bastantes pensativos. También muy tristes al escuchar también las palabras que dijo el personaje de Jock. Mencionando de que él iba a desaparecer sin dejar ningún rastro. Pero que su madre lo iba a buscar y por ese motivo pues iba a sufrir. Este, ¿qué dice? La escena de la serie parece un milagro, pero en realidad está inspirada en un hecho real. Por favor, si gustó este videíto, dale me gusta, también suscríbanse. Si es que no están suscritos aquí al canal y déjenme acá abajito su comentario. También acá abajo les dejo el link de mi Instagram. Si es que desean, ustedes por ahí me pueden seguir. Y no se olviden por favor de compartir el video. Así que bye bye, cuídense mucho.